Juan P. PTT, Néstor, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, YPF terminó aumentando hoy a las 10 de la mañana en todas las estaciones del país y se puso a nivel de las demás marcas. Hablamos de YPF, bueno, de Shell, Action y Puma. Entre un 25 y un 27% aumentaron y los precios quedaron de la siguiente manera. Si podemos observar, la Super está a 806 pesos el litro, la Infinia 969 pesos, Diesel 500, 856 pesos, y la Infinia Diesel, miren, llegó a casi 1.000 pesos, 999 pesos. Hicimos un cálculo, ¿qué ahorro pudo tener la gente que cargó anoche con respecto al día de hoy? Para llenar un tanque aproximadamente cuesta aquí en YPF cargando Super 28.775 pesos. Hoy cuesta 36.270. Hablamos de un ahorro aproximado de 7.500 pesos. Muchos llegaron tarde, como estamos observando en esta estación de servicio, a querer darle ese segundito, ese ahorro extra a lo que es la carga de nafta del auto, pero lamentablemente han llegado tarde, porque a las 10 de la mañana aumentaron los precios. Y miren el relevamiento que estuvimos haciendo en cuanto a lo que fueron los aumentos. En noviembre comenzó todo esto con el vencimiento de los precios justos, un 10%. En el Balotage, otro 10%. Con la asunción de mi ley, la nafta se fue un 25% más cara. Y si le agregamos, por ejemplo, el miércoles 13 de diciembre, ese fin de semana del nuevo gobierno nacional, un 37%. En el año aumentó un 266%. Hablamos casi de un 60% más de lo que va a ser la inflación. Hay que agregarle entre un 25% y un 27%. Y de esta YPF vamos a ir caminando y nos vamos a ir trasladando a menos de 100 metros porque está la estación de servicio Puma. ¿Qué pasó en esta marca? Bueno, la verdad que durante la mañana tuvieron un problemita con el sistema porque la cuadrícula tiene cuatro espacios. Tres de las primeras tres IFAs, un punto y los centavos. Tuvieron que modificar toda la cuadrícula, tuvieron que modificar el sistema porque superó los mil pesos. Miren lo que está pasando aquí en Puma. Los precios son de 838 pesos, la Premium, 1.101 pesos con 60, la Puma Diesel, 927 pesos y la Infinia Diesel, 1.009 pesos. Bueno, han tenido que hacer una adaptación en el sistema porque no se esperaban seguramente tan pronto este aumento de las naftas y que además el precio del combustible iba a superar los mil pesos aquí en Córdoba. Estuvimos recorriendo las distintas estaciones, hablando con la gente, cómo se la rebusca, de qué manera trata de ahorrar para llenar el tanque de combustible, si es que lo pueden hacer. Estoy viendo ahora, no me veo cuenta, ahora estoy viendo. ¿Cuánto cargaba antes para llenarlo? Ay, con la motita, estas son 2.000 y chirolita. ¿Y ahora? Y ahora estoy viendo 3.100. ¿Es un cambio? Sí, sí, obvio. En esto no lo siento mucho, en el auto sí se siente, en la moto no. ¿Me ha cambiado la forma, digo, de consumir nafta o no? Igual. No, igual porque yo trabajo en la calle, así que soy comerciante, tengo que andar sí o sí, no me queda otra. Y bueno, ya creo que estamos medio, yo con resignación ya no queda otra, no te podés poner a patalear y rezonga, ya está, es lo que es. Afecta mucho tu economía diaria. Y la verdad que yo estoy todo el día arreglando el auto, sí, me mueve un poco. ¿Buscas promos de la tarjeta, días, algo de eso o no? Trato, trato de, sí, de, ahora más que antes, ¿no? Ir, fijarme con la aplicación, por ahí pagar con la aplicación, algún día descuento, pero no es tanta la diferencia, así que no queda otra. Por ahí sí bajé la calidad del combustible. No, más que nada para trabajar a la hora de tarde. Tenemos que ir corto pasto, así que claro, en el bidón. Pero el auto viene a cargar ayer, ya está lleno los dos autos, así que viene justo antes que aguante. Ahora bueno, trabajar con el tema de la nafta, ¿tenés que aumentar tu servicio también? Y vamos a hablar con mi papá, vamos a ver qué pasa, pero seguramente que sí. Porque uno dice, o compro dólares o me llevo un par de bidones de nafta. Sí, sinceramente, hago lo demás, sí. Carísimo, pero bueno, es lo que hay. Trata de ahorrar de alguna manera. Y mira, yo lo uso normalmente a gas, pero para que arranque tengo que poner nafta. Así que, pero bueno. Lo justo y necesario. Lo justo. Nada de masa. El auto, nada más que el fin de. ¿Afecta mucho el bolsillo esta suba, señor? Muchísimo. No te lo puedo decir yo porque para mí es una enormidad, es enormidad. Así que, ¿por qué motivo? Porque soy jubilado, a calcular con la mínima no puedo hacer absolutamente nada. Más, recién vengo a mirar, recién vengo a ver. Te buscaré un remedio. Mira la cantidad de remedio que tengo que buscar. También aumentaron, casi un 40%. Una barbaridad. Estaba siendo difícil entonces. Muy difícil, muy difícil. Yo le tenía fe a esto que íbamos a hacer un cambio, pero me parece que el cambio este no... Hubiera sido que en una vez se peor a lo que teníamos, pero... Pero, porque ya venimos mal, muy mal venimos. Pero, pero está muy difícil. Cierto, el golpe ha sido muy duro en cuestiones de días, nada más. Además, lo hablamos recién con Petete. Aumenta la nafta y es un efecto dominó, aumenta todo. Por ahora el GNC no aumentó, pero ya sabemos lo que pasa cuando aumentan los combustibles líquidos. Es así, está predeterminado eso. Bueno, y encima no se descarta que el primero de febrero existe una nueva suba. Vamos a ver cómo han quedado los precios, o mejor dicho, vamos a hacer como hacemos habitualmente esta tabla comparativa, ¿no? Desde el 23 de octubre, el día posterior a las elecciones presidenciales, se registró un aumento del 3%. La super estaba en ese momento a 297 pesos. El primero de noviembre, un 10% más. El 25 de noviembre, un 14%. El 8 de diciembre, viernes 8 de diciembre, feriado, 25%. El 14 de diciembre, un 37% más. Ahí ya había asumido el nuevo gobierno. Y el 2 de enero, es decir, lo que pasó ayer, un 27%. La super, que está por encima de los 800 pesos. Y la premium, aproximadamente, de acuerdo a la marca, pero está ya pisándole los talones a los mil pesos por litro. Así que...